Tengo algo que me mueve un ritmo, que empiece a bailar Todo, todo su pareja, todo, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cumbia Todo, las manos en alto y grite, grite con la cumbia Con ánimo Baila, baila esta cumbia, mueve, 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 mueve La gente se quede sentada, todos, vamos a bailar Y todos, todos, a bailar Siento algo que te mueve Que empiece a bailar Con tus parejas Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve el espíritu Todo, las manos de alto y grite Brillan con locura Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve el espíritu Mueve, mueve el espíritu Todos vamos a bailar Le mandamos un cariño, un saludo A la señorita Lidia Sarazana Trifnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!